LOS COLORES Y hoy estoy llegando de vuelta La motivación es siempre la misma O sea, ya el solo hecho de ser de Chacarita Es la misma motivación siempre La motivación es la misma la de siempre O sea, por lo menos nosotros venimos de familia de Chacarita Toda la vida Venimos de Capital Bueno, yo soy sobrino de Francisco Campana Uno de los goleadores de acá, de la historia Y venimos de familia Vengo con mi hijo O sea que viene de familia esto Y es la misma motivación siempre Y si no me encontrás Y será que mires al mar Yo estaré mirando en otro lugar Y es Chacarita Chacarita, bien No importa, no importa el rival Lo importante es la camiseta Ver la Chacarita Esa es la motivación Como los amigos que tienen tener los jugadores Salir a vestir la camiseta de Chacarita Simplemente eso, ¿no Juanpi? Sí Hay que ver la Chaca Con cualquiera ¿Viniste muchas veces a la cancha? Sí Y que ves bien para hoy Aguante Chaca Decirle el ritmo Aguante Chaca Por la Copa Argentina El funebrero recibió en San Martín Al Club Atlético Atlas Un equipo que transita por la primera D Del fútbol argentino Lo derrotó 1 a 0 con gol De Soto Torres en el primer tiempo Un partido en el que Chacarita Demostró su superioridad A partir de la segunda etapa Precisamente en este periodo El equipo visitante Estrelló un penal en el travesario Chaca ahora enfrentará A Neil Solvoix En la ciudad de Rafaela Estas son las imágenes del encuentro Jueves 4 y media de la tarde Y en San Martín Chacarita que recibe a atrás Por Copa Argentina Villeri tuvo que rearmar Nuevamente el equipo Ante las bajas Por lesión y suspensión Y armó Un plantel Un equipo alternativo Para enfrentar a Atlas De la quinta categoría De fútbol argentino A los cuatro minutos La primera del partido Centro de Salvi Pasado Le quedó Moula Arena Que pateó Llegó Semerino Y tremendo lo que perdió Atlas La sorpresa El equipo de la quinta división El equipo de la D Se lo perdía Se salvaba Chacarita Más allá del entusiasmo Que podían mostrar Los jugadores De retamar Chacarita Evidentemente Dominaba el encuentro En base a la jerarquía De alguno de sus jugadores Y obviamente El hecho de Permanentemente Jugar partidos Contra equipos Del Nacional B Lo mostraban De manera diferente A los quince minutos Tiro libre Para Chacarita Lo tira Sánchez Por abajo Rechaza Le queda Soto Torres Gol Gol De Chacarita Matías Soto Torres Uno de los experimentados Del partido de hoy El número diez Soto Torres de Zurda Alcanzó Árbaro Para poner a Chaca Arriba en el marcador Chaca uno Hasta cero Soto Torres Chacarita fue poniendo El partido En el lugar Que correspondía Y Soto Torres Puso la pelota En el lugar Que correspondía Frente al palo Derecho Al costado Del palo derecho Del arquero Un remate de Zurda El funebrero De a poco Fue Dominando las acciones Y ya Gana uno a cero A los veintiocho La pelota Le queda Meléndez Que remata Rebota Al arquero Que la saca Le queda A Matías Sánchez Lo quiere eludir Pero el uno Se la manotea Era buena Era el segundo El Chaca No lo pudo Eludir Matías Sánchez La última del primer tiempo Corner Sale el arquero Sánchez Que la rechaza Le queda Módula cabecea Y en la línea El otro Sánchez El lateral derecho Para decir que El primer tiempo Termina a favor de Chaca Solo uno a cero Le dijimos Lo decíamos Después del gol Chacarita dominó Casi a voluntad Y fue creando Las situaciones Primero el remate De Menéndez Que da rebote El arquero Sánchez Que lo quiere eludir Y lo pierde Y después Módula Sobre el final Podía haber ampliado La diferencia Chacarita Ya en la segunda parte Tiro libre de Sánchez La volvió a meter Rodríguez Y lo tocó Módula Penal Penal Gustavo Penal Tuvimos la chance De hablar con Módula Fue penal Sorpresa En San Martín En once Penal para Atas Si, si Una jugada rara Aislada Pero Evidentemente Fue penal Pero El número diez Se hace cargo Fuentes Camina Va Patea Cruzado Travesario Pego en el travesario Cero Pierde Atas Se salva Chacarita La ocasión más clara Del partido Para Atas Fue el penal Travesario Se salvó a Chacarita Ante el griterío De la gente Que lo abucheaba Antes del penal El jugador remata Pega en el travesario Sale la pelota Se perdió La oportunidad De empatar Atas Veinticinco minutos El rechazo Le queda Soto Torres Que la baja muy bien Con el pecho Y arranca Arranca de mitad de cancha Va Soto Torres Son dos versus dos Porque lo tiene Zapata Va Soto Torres Se está metiendo en el área Toca para Elías Zapata Elías Zapata Que engancha Está Le pegó Por arriba Del travesario La única que tuvo En el partido Elías Zapata La tiró Por arriba Era buena para Chaca Pero esto sigue Uno a cero Gustavo Quiere uno más La hizo muy bien La hizo muy bien Soto Torres El pase al medio Cuando todos pensaban Que le iba a pegar al arco Zapata engancha Le queda un poco mordida La pelota Y remata Y no puede convertir Esta vez No pudo Elías Zapata 44 minutos Paredes Habilitó muy bien A Carabelli Le quedó picando La tiró Y se la sacó Sánchez Se la sacó Sánchez Era el gol De Carabelli A los 47 La última Soto Torres Habilitó muy bien Anahual Menéndez Merece el gol Merece el gol La tiró afuera Mano a mano Solo Menéndez Solo Menéndez La tiró afuera Gustavo No habría tiempo Para más Se va a terminar Si, si Chacarita pudo haber aumentado Tuvo prácticamente a voluntad 4 o 5 situaciones Hasta le anularon un gol Chacarita pudo haber ganado Por más amplitud Pero derrotó a Atlas Y pasó de fase Así es No habría tiempo Para más Carlos Stoclas dijo Que se terminó el partido Chacarita ganó 1 a 0 Atlas por Copa Argentina Y en la próxima fase Deberás jugar contra el Hoy soy voz de Rosario En la cancha de Rafael Terminó el partido Por la Copa Argentina El funebrero Derrotó 1 a 0 A Atlas El gol Lo hizo Soto Torres Por esta Copa Deberá enfrentar El 15 de Abril A Neul Solvoix De Rosario En Rafaela Pero este domingo Y por el Nacional B Visita Atlético Tucumán Nosotros como siempre Lleguimos atrás De una sola camiseta La más linda Del fútbol argentino La gloriosa Tricolor Chao Hasta la semana que viene Digo Digo sensor La más linda – S humiliado questa Tricolor